Queremos para que se cumpla la Constitución de la República. ¡Vamos! 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 ¡Vamos a ver si volvemos a dar vueltas ya! ¡Vamos a ir a tapar de un solo! ¡Vole la ruta! ¡Vole la ceboca! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! No me quiero. No dejarán pasar a nadie de los veteranos, entonces nosotros en este momento nos vamos a tomar la calle, acá nomás, acá, ya tenemos que dejar dos horas, de hora y media, entonces vamos a tomarnos, vamos a tomarnos en este momento a nivel nacional nos estamos, estamos manifestando a pesar de todas las circunstancias que estamos en la vida y seguiremos en adelante y lucharemos para que se cumpla la confusión.